Este domingo que comenzamos nuestras actividades, tenemos, en este caso, Goyo nos va a llevar a cabo una lección muy importante, la cual se llama El Divino Ideal. Buenos días. Lección de filosofía en pos del Divino Ideal. En medio de todas las presentes perplejidades y disturbios y discordias mundiales, con sus acompañantes, diversidad de opinión y crítica, hay un hecho en el cual todos están unidos. El hecho de que este es un tiempo de crisis, en el que van a tener lugar grandes cambios, tanto la Iglesia como el Estado apuntan a las críticas consecuencias inmediatas. Y todo individuo pensante, a pesar del origen nacional, reconoce que estos son en verdad tiempos difíciles. Y cada uno, cada uno a su propia manera, de acuerdo con sus puntos de vista e ideales, estarán de acuerdo en que debe efectuarse un nuevo y mejor sistema de vivir, si queremos evitar un futuro difícil y mayor calamidad. Existe, sin embargo, gran confusión en cuanto a cómo va a ser alcanzado este mejor sistema y en cuanto a las ampliamente diferentes opiniones. Estas no han hecho sin aumentar el conflicto. El final de la época atlante y el comienzo de la presente época aria, vieron una preparación gradual para los grandes cambios que iban a producirse por la dispensación cristiana. En la cual el hombre está destinado a elevarse por encima de la esclavitud de la ley y convertirse en la ley dentro de sí mismo, por medio de la cooperación con Dios mediante Cristo. Como prueba de esto, tenemos la historia del rico joven príncipe que vino a Cristo y le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna. Considere el caso de este joven monarca por un momento. Poseía juventud, riqueza y poder, y había además observado los diez mandamientos, demostrando así que era lo que el mundo llamaría un hombre bueno. Sin embargo, evidentemente sintió que alguna cosa estaba faltando antes de poder obtener el derecho a entrar en el cielo. De aquí su pregunta. La respuesta de Cristo demostró que la observancia de la ley no era suficiente. La ley nos dice que no matemos a nuestro prójimo. Cristo nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo. Una cosa es simplemente observación de la ley. Otra es el cumplimiento de ella. Hay un profundo significado en relación con este incidente del joven príncipe, porque es simbólico del estado de la humanidad. En la actualidad particularmente. Se nos informa claramente en la Biblia que al hombre se le dio dominio sobre la tierra. Por lo tanto, es monarca de sus recursos y fuerzas materiales. Desafortunadamente, todavía no ha aprendido a observar la ley enteramente, aun cuando los diez mandamientos forman la base de las leyes parlamentarias. Es únicamente demasiado evidente que caemos muy por debajo de lo que se requiere de nosotros, aun en esta forma, aunque también es cierto que la persona corriente trata de vivir una vida respetable. Y de abstenerse de quebrantar la ley. Pero, como Cristo dijo, no es suficiente observar la ley. Su respuesta a la pregunta fue hecha a él, fue, Vende lo que tienes y dalo a los pobres, y ven y sígueme. ¿Qué implica esto, sino el hecho de que el dominio del hombre sobre la tierra, su poder sobre sus recursos, sus ganancias y posesiones, arrebatadas a todos los reinos, deben ser usadas en el servicio y para el bien? También, ¿no es cuestión de nuestra comprensión de este principio y de nuestra buena voluntad de renunciar a nuestras posesiones terrenas y de obedecer la voz del Cristo interno cuando se nos dice, Sígueme, si estamos dispuestos a hacer esto, entonces somos sin duda capaces de retener grandes cantidades de posesiones terrenales como un depósito sagrado usándolas para el bien, en el servicio a otros como seguidores del Cristo. Como el joven rico de nuestra historia bíblica, cada uno de nosotros será probado en el área donde somos más vulnerables, hasta que entendamos el mensaje de Cristo, de que el hombre debe alcanzar poderes crísticos y que tal es su misión, porque somos todos y cada uno cristos en formación, destinados a ser colaboradores con Cristo y de hecho y en realidad. Durante esta bendita estación meditemos en sus palabras en San Mateo 5.48 Sed, pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Una vez más estudiemos la epístola de San Pablo a los Gálatas en la cual dice, Ya no estamos bajo hallo, así que ya no eres más siervo, sino hijo y heredero de Dios por Cristo. Un gran paso hacia arriba y el punto decisivo en verdad en el cual se nos ha dado un débil vislumbre del honor y la gloria que será nuestra. Muchos devotos cristianos repudiarán la idea de que vayamos a ser Cristos y consideran tal idea casi como blasfemia. Este es el punto de vista de una única vida podemos difícilmente culparles por desacreditar la idea, porque ¿cómo sería posible para alguien alcanzar el estado de pureza de cristal y poder divino manifestado por Cristo en una corta vida? Aún los excepcionales 70 años no son sino un instante en comparación con la eternidad. ¿Qué diremos de aquellos que mueren en la infancia y la juventud? ¿Qué de aquellos que nacen con degradaciones y limitaciones de toda clase? Puede muy bien hacerse la pregunta siguiente. ¿Qué posibilidad tienen ellos de alcanzar tales alturas? No es de extrañar que la mente ortodoxa rechace la idea como imposible e impracticable. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo, Las obras que yo hago también vosotros las haréis, y mayores que estas haréis. ¡Qué maravillosas palabras para vivirlas! Pero sin la enseñanza del renacimiento y el desarrollo mediante vida tras vidas, de desarrollo siempre creciente, el verdadero significado de las palabras de Cristo se pierde. Muchos presentarán el argumento de que Cristo paga por todo aquello de lo que el hombre carece. Tales personas olvidan que Cristo se hizo hombre para que pudiésemos volvernos divinos. Es verdad que Él dijo, Yo he vencido al mundo, pero eso no implica de ninguna manera que Él haya vencido al individuo. Porque hacer eso implicaría privar al hombre de su más precioso privilegio, el libre albedrio. Cuando el Espíritu de Cristo entró en la tierra, en la crucifixión, un grande y duradero cambio venció a la tierra y marcó la nueva dispensación. Todos los estudiantes esotéricos saben que Cristo está continuamente emitiendo radiaciones de fuerzas de divina energía que penetra cada átomo de la tierra visible e invisible. Esta energía penetra el aire que respiramos y el alimento que comemos, así como los planos de los cuales sentimos y pensamos, y que esa divina fuerza está siempre activa para limpiar y purificar los cuerpos visibles e invisibles de esta tierra, de la cual extraemos nuestro sustento y nuestra vida. En esta forma, Él verdaderamente ha vencido al mundo. Cristo está continuamente actuando para suministrarnos fuerza más pura, fuerza que hemos manchado con nuestra maldad, pasión e ignorancia, y que continuamos recibiendo de nuevo purificada, y abusando de ella de nuevo. Hasta que despertemos a nuestra responsabilidad en este respecto, somos incapaces de seguir a Cristo en realidad, y de volvernos colaboradores conscientes con Él en la redención del mundo sobre el cual nos ha sido dado dominio. Génesis 1.26 Debido a que el hombre está destinado a convertirse en un Dios, es que su libre albedrio no puede serle quitado. Por lo tanto, ni aún Cristo puede obligarnos a hacer lo que no queremos tratar de hacer. Una vez que hacemos el esfuerzo, todas las potestades del cielo están tras de nosotros, y es verdaderamente cierto que si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? Pero cada individuo tiene que hacer el esfuerzo, ejercer su libre albedrio, y así usar lo que Cristo da tan libre y fielmente, para convertirse en un amigo y compañero de labores con Cristo en el servicio de la humanidad. Si esto no es así, entonces, ¿por qué Cristo dijo, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí? Bien dijo el poeta, la cruz en el Golgota mirarás en vano, a menos de que dentro de ti mismo sea levantada de nuevo. La tendencia de las masas hoy es a considerar el esfuerzo espiritual como una ocupación de parte del tiempo muy relacionada con los domingos. Sabemos perfectamente bien que la tarea infinitamente menos importante es que la del desarrollo espiritual demandan toda la concentración que podemos darles. Sin embargo, como dijo una vez Martín Lutero, dormimos la mitad de nuestras vidas, damos a Dios la décima parte de nuestro tiempo, y todavía creemos que con nuestras buenas obras podemos merecer el cielo. El cristianismo tiene que ser tarea de tiempo completo. Cristo es el gran mediador entre Dios y el hombre. Él es el camino por el cual la religión y la ciencia deben y aprenderán a mezclarse en unidad. Y nosotros los que seguimos a Cristo debemos llevar su alquimia a la práctica en la vida diaria, porque es en verdad cierto que Dios no es burlado y que lo que hacemos en la más pequeña de sus creaciones se lo hemos hecho también a Él. No es el tiempo de que nosotros los humanos comprendamos suficientemente cuando abusamos de cualquier vida y forma en este mundo no estamos simplemente abusando de la manifestación física, sino que estamos interfiriendo y entrometiéndonos con las fuerzas espirituales que están expresándose dentro de estos reinos. Las calamidades mundiales tales como los terremotos, las inundaciones, los tornados son el resultado directo del materialismo, la codicia y el odio engendrados por la humanidad y son una forma de guerra resultante de las violaciones a las fuerzas de la naturaleza. Si no fuese por la constante fuerza redentora enviada por Cristo, sería imposible para nosotros mantenernos tan equilibrados como lo somos. Pero si rehusamos aumentar nuestros esfuerzos como individuos y usar y apreciar este divino amor purificador que diariamente y a toda hora pulsa en toda vida y ser, entonces solo prolongamos nuestro sufrimiento y aumentamos nuestros dolores de parto. ¿Qué otra cosa quiso decir Pablo cuando dijo, ¿Cómo escaparemos si descuidamos tan grande salvación? ¿Cuán a menudo nos detenemos a pensar en la divina visión que vio a través de los aspectos poco atractivos y buscó en verdad servir a la divina esencia oculta dentro? La suya fue una visión que no se vio como éramos o somos sino como vamos a ser cuando la divina chispa que existe dentro de cada forma haya florecido con la belleza y la estatura de la divinidad. En la vida diaria es fácil descorazonarse cuando hallamos pruebas y oposición y nadie parece apreciar lo que tratamos de hacer y el bien parece abrumado por el mal pero cuando consideramos la fe que Cristo tiene en nosotros cuando consideramos que la guerra y todas sus ramificaciones de odio y dolor son sentidas por él y le crucificamos de nuevo cuando comprendemos que cada pensamiento de destrucción del cual de cualquier clase no hace sino aumentar su labor ¿Cómo podemos en nombre de todo lo bueno y honrable demostrar por más tiempo el seguir a Cristo con celo y valor aumentados? Hagamos lo mejor que podamos por duplicar nuestros esfuerzos por ayudarle en su silencioso trabajo inegoísta de contrarrestar, purificar y elevar el mundo en que vivimos. Y además recordemos que ningún esfuerzo se pierde nunca debemos cesar de considerarnos como unidades separadas aquí en la tierra por esta única vida impotentes y víctimas de las circunstancias y el destino por el contrario reconozcamos como parte no solo de esta tierra física sino parte de todas las fuerzas invisibles de la vida, poder y luz esa luz que Dios y de la cual toda forma es una manifestación externa entonces podemos cobrar nuevo valor y trabajar con nueva fuerza sabiendo que cada vez que damos una mano en servicios a otros unimos la otra mano hacia arriba hacia el amoroso agarro de esos seres superiores los ángeles, los arcángeles y toda la gloriosa compañía de los cielos que así se unen su fuerza a la nuestra en esa unidad de amor que echa el temor y vence todo mal de esta manera nos volvemos más dignos y útiles como canales conscientes de sí mismos para las obras benéficas de nuestros hermanos mayores en el servicio de la humanidad y trabajando juntos como fieles seguidores de nuestro Señor Jesucristo muchas gracias 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 gracias